bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien os he grabado un vídeo corto a ver para todos los que tengáis un opel 1600 cdti ya sabéis estos llevan distribución por cadena y tenéis problema con el tensor de la cadena o puede ser también a veces con la bomba de aceite si oís un sonido parecido a éste no hace falta que sea tan fuerte como éste ya sabéis por dónde podéis mirar para encontrar el problema ya veis ahí como suena la cadena de distribución en este caso es porque tiene mal el tensor bien bueno el propietario de este vehículo ha estado unos días sonando así y andando con el vehículo de hecho nos lo ha traído circulando el vehículo hasta el taller si veis que empezáis a huir este ruido no os arriesguéis vale porque en cualquier momento la cadena de distribución se puede salir y si sale la cadena distribución se parte la distribución y bueno pues pues acabaría rompiendo el motor vale bueno pues aquí tenéis este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal y